Porque eres tan distinta de las demás Porque siempre sonrías cuando te das Te estás queriendo siempre, no te cansas jamás Porque ese aroma vacío nunca lleno si te vas Por todo eso tal como soy Para darte las gracias te canto hoy Y pido que me ayudes a responder A parecerme a ti Dame tu fuerza, tu voluntad Tu confianza en Dios, tu fidelidad Y quizás como tú llegue a responder A decir que sí Porque sabes decirse a Gabriel Porque sabes gozar de la alegría de Isabel Porque toda tu vida te has mantenido fiel Porque eres medialera entre nosotros y él Por todo eso tal como soy Para darte las gracias te canto hoy Y pido que me ayudes a responder A parecerme a ti Dame tu fuerza, tu voluntad Tu confianza en Dios, tu fidelidad Y quizás como tú llegue a responder A decir que sí A decir que sí Entonces te any Lavra Más comienzo Isabel Que te puede